Acaba de mar de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandone Prefiero corazón que sea esta noche Y siempre me gustó pa' que estés Que sea todo el adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya vendré que pase mucho tiempo Encontraré a ti que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea todo el adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya vendré que pase mucho tiempo Que pasarte contigo Que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea todo el adiós mi Navidad Que sea todo el adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Que sea todo el adiós mi Navidad